Aquí en mi ventana, fila llosa del amor Llenando de ternura esta tierra bajo el sol Escucha por favor, la tierra pide amor Escucha por favor, el verde es su color La tierra es nuestra madre, la tenemos que cuidar Amándola en el bosque y bañándola en el mar Escucha por favor, la tierra pide amor Escucha por favor, el verde es su color Amando, 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 am Aquí en mi ventana vi la llosa del amor Llenando de ternura esta tierra bajo el sol Escucha por favor, la tierra pide amor Escucha por favor, el verde es su color La la la, la la la, la la, la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!